El Presidente de la República, acá al Congreso nuestro, al Congreso de todos los peruanos. Y en esa carta, señor Presidente, dice una serie de ideas y conceptos que rechazamos. Como cual, por ejemplo, dice, a pesar de la constante obstaculización y ataque del cual hemos sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Dice también, esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país, no nos permite avanzar. Pero en realidad, estos argumentos no son ciertos. Y eso lo sabemos los congresistas que estamos acá en este hemiciclo. Se ha dado el voto de confianza a dos gabinetes. Gabinete Zavala, 121 votos. Gabinete Agrados, 83 votos. La Comisión de Presupuesto General de la República es una de las comisiones, tal vez, la más importante de este Congreso. Y siempre ha estado en manos del oficialismo. Ahora está en manos de la oposición. ¿Qué se ha hecho? Se ha aprobado dos presupuestos generales de la República y no ha habido ninguna obstaculización en ello. Por otro lado, la ley de reconstrucción con cambios, una vez que se produjeron los desastres del niño en el norte del país, se aprobó, se obstaculizó. Al contrario, el ex ministro Zavala saludó la aprobación y señaló que fue enriquecida por los congresistas con consensos. La ley para elevar el déficit fiscal hasta 3% para la reconstrucción de este niño costero se aprobó en este Congreso de la República. Se otorgó facultades legislativas por 90 días para legislar en materia económica, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, agua, saneamiento, reorganización de Petro Perú. El Ejecutivo pidió 112 decretos legislativos, 66 fueron aprobados sin observaciones, 41 fueron modificados. En nuestra labor de fiscalización por la Comisión de Constitución, por presentar vicios de inconstitucionalidad, ya sea por contravenir la Constitución directamente, por excederse en el marco otorgado por la ley autoritativa, otorgado, de los cuales 24 fueron ratificados por insistencia en el pleno. Y sólo 5 han sido derogados. Entre los decretos legislativos ratificados y vigentes resaltan el decreto 1252 que crea el Sistema Nacional que justamente cambia el SNIP y nos pone la plataforma Invierte.p, luego el decreto 1271 que crea la ley marco de licencia para el funcionamiento y el desarrollo de actividades económicas y comerciales, el decreto legislativo 1243 que modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal, el 1244 que fortalece la lucha contra el crimen organizado. Y así podría seguir enumerando una serie de leyes que han sido aprobadas en este Congreso. No ha habido esa obstaculización que se dice. Entonces, la verdad, señor presidente, que acá hay que decir las cosas como son. Nosotros estamos de acuerdo en aceptar justamente este pedido que nos hace... Pero sí, este pedido de renuncia debe ser modificado en sus consideraciones. Y eso es lo que tenemos que ver en esta noche, señor presidente. Ver qué consideraciones deben ser cambiadas para que esta aceptación que debe hacer el Congreso se haga como corresponde y no como está en esta carta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Con el cita Octavio Salazar, tres minutos. Bien, el congresista Carlos Tobino solicita modificar los términos de la carta del presidente todavía, Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta carta de renuncia es un debate extenso, entonces, aquí en el Parlamento Nacional. Quisiera aprovechar para contarte, Angélica, quiénes son los que aún no llegan al Congreso. De los cinco congresistas, por ejemplo, que se ha solicitado su desafuero el día de ayer y se ha planteado, se ha iniciado un proceso de desafuero. Cuatro de ellos no han venido. El único que se encuentra aquí en el Congreso es Guillermo Bocángel. El resto de parlamentarios involucrados en estos Kenji videos, como Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, y los mencionados Mercedes Arauz y Carlos Bruss, estos últimos ministros todavía de Estado, no han llegado al Congreso y no participan del debate en el hemiciclo. Un debate que se espera dure hasta las 10 de la noche, como lo hemos mencionado. Un debate que hasta el momento hemos escuchado las posiciones claras de los grupos políticos. La izquierda, tanto Nuevo Perú como Frente Amplio, han señalado que aceptarán los términos que ellos consideren pertinentes para aprobar esta renuncia, porque mañana se va a votar la renuncia. Están pidiendo que se expongan puntos concretos que hemos mencionado tanto o que hemos escuchado, perdón, tanto a los voceros de Frente Amplio como de Nuevo Perú. Continúa este largo debate entonces. Octavio Salazar toma la palabra en estos momentos aquí en el debate del documento de renuncia de parte de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia. ... un país más que de los videos y de los audios. Tenemos la oportunidad de empezar a reescribir la historia del Perú.